Música Son las 6 y 6 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a De Nuevo en la Mañana Mucho, pero mucho más fino que César Miguel Rondón Claro, pero por supuesto Un rato largo más fino que César Miguel Rondón Lo dicen las encuestas Lo dicen todas las encuestas Sí, lo dicen nuestros amigos íntimos también Y por eso siempre anda así como sangrando por la herida Pero esa oligarquía rancia De derecha a patria, pitillán, qué putrefacta No volverá No, no lo perdonan, ¿eh? Ok Guillermo Díaz, Miguel Arias, si quieres saludar a Luis Chaten Le vamos a acompañar hasta las 9 en punto Hoy día, hoy día 15 Sí señor, 15 de febrero Nosotros no usamos No, 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 ¿cómo se llama? No somos, ¿qué? No, 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 no frecuentamos No, 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 ¿cómo se llama? No, no, no Ah, que Dios mío Es que estoy aprendiendo a hablar papiamento Ah, eso que te confunde Estuve en Garugua el fin de semana pasado Y dije, me propuso a mí mismo Voy a hablar papiamento Voy a aprender a hablar papiamento Y estoy tomando unas clases de papiamento Fíjate Es complicado el papiamento, ¿viste? Yo sé Bien complejo Para papiamento yo trataría de aprender en una oportunidad Los síntomas del dengue Uno que dice dolor retroocular O sea, dolor en la parte de atrás del ojo Es uno de los síntomas del dengue Mucho en papiamento Sí No, pa' atrás dobo wogonán ¿Eh? Eso es papiamento Pa' atrás dobo wogonán Dobo Pa' atrás dobo wogonán Wogo es ojo Wogo wogonán Wogonán Wogo wogonán Wogo wogonán O sea, no usamos No solemos Dar la fecha Cuando comienza el programa Y eso confunde a la audiencia Lo sabemos Bueno A partir de hoy voy a estar más pendiente de dar la fecha Tan pronto comenzamos el programa Hablamos comentarios al respecto Porque eso no Pero eso crea como si Cierta Empatía Cierto sincronismo Entre la persona que está recibiendo el mensaje y el emisor Ah, mira tú Cierto sincronismo Es importante eso Comunícaselo a tus estudiantes en la católica Que haya un report Es como poner los dos relojes en la misma hora Ajá, sí, sí, sí Entonces pues nada Son las seis, nueve minutos Miren, oye Cayeron meteoritos en Rusia Sí, señor Cayeron meteoritos en Rusia Esto es información que está Espera, ¿cómo son los meteoritos? Caliente Ay, Gonzalo Sí, sí, sí Cayeron meteoritos en Rusia Las autoridades culpan al diputado Richard Mardo De Primera Justicia Dicen que fue todo planificado por Richard Mardo Ya lo está buscando Se escapó Está escapado Está escapado Está en fuga Richard Mardo Sí, bueno Hoy es 15 de febrero del año 2013 Sí, señor Estoy entrando en Estás entrando en sincronía con los oyentes Estoy sincronizando con los oyentes Estás buscando esa El ente emisor del mensaje y el rey Y el ente receptor del mensaje Correcto Nos estamos conectando y estamos en este momento Entrando en la información Exactamente Ayer hemos cumplido un mes al aire ¿Cómo la cosa? O sea, lo que va este año Ayer hemos cumplido un mes al aire Un mes al aire Excelente Lleva el tiempo Lleva el tiempo Estos son datos Sí, son casi que Feméides Adicionales Claro, claro Pueden sonar un tanto Un tanto ¿Cómo se llama? De poca importancia Pero la tienen La tienen Porque hay personas que Oye, ¿cuánto tiempo tienen los muchachos Al aire este año? Un mes Un mes A ustedes les sorprende Por ejemplo, una muchacha En el semáforo Haciendo este tipo de encuestas ¿Sabe usted cuánto tiempo tiene? De nuevo en la mañana Al aire este año Un mes Y no le sabe responder Y la muchacha dice Oh, cuánto lo siento Se pudo haber ganado una semana En el Carnival Triumph A la deriva En el Golfo de México Y usted diría Demonios Demonios Oye, por cierto Que Disney va a sacar Un crucero Ahorita Un barco Crucero Disney ¿Así? Que llevará a la gente De la orilla Hasta el Carnival Cruz No, no sé No, no, no Un crucero Digamos todo temático Disney Tengo entendido Pero eso existe Hace muchísimos años Yo me enteré No, pero lo leía ahorita No, ey Es una noticia Que leí yo recientemente ¿Será que es otro nuevo Entonces, a lo mejor? Crucero El crucero de Disney Existe hace Antes que Disney existiera No sé, no creo Y navega con los personajes Y todo Bueno, y hay una línea De navegación Disney ¿También se llama? Una línea de crucero de Disney No sabía La noticia reciente La voy a buscar Oye, vale La verdad que a mí no me importa El pelón tuyo no me importa Pero me duele Pero disimulas mucho Me duele tanto Por tus sobrinitos Porque ellos deben estar Descorazonados en este momento No, yo lo que estoy Descorazonado Es con esta computadora Que no puedo navegar No sabía No tenía idea Se tiró tres Claro Porque tú la maltratas mucho Tú la golpeas La utilizas como si fuera Un piso a papel Y no Bueno, pero es que a mí me dijeron Puedes usarla Como si fuera un piso a papel Miren, cayeron Cayeron meteoritos En Rusia Eso fue hoy En la mañana En hora de Rusia En la mañana Al principio Fíjense lo que pasa Al principio La gente estaba tranquila Pensando que se trataba De una invasión de marcianos Luego vieron que eran rocas Y cundió el pánico Cundió el pánico 400 personas Resultaron heridas Sí, casi 500 heridas Increíble Sí, víctima de cristales Porque hubo un boom Parece que fue Sí, la onda expansiva Exactamente Se la comparan muchísimo Con ¿Cómo se llama? Cuando Enrique Lazo Va a Plaza Venezuela Y se come Del sexto perro caliente Para arriba Ah, pues es Enrique Lazo Está flaquito La onda expansiva Bueno, pero cumplidor La onda La onda expansiva Es terrible Muchos dicen Que han llegado a sentirlo Hasta en Palo Verde En Plaza Venezuela En Palo Verde Entonces caen estos Fíjense La última vez que se registró Una lluvia De meteoritos como esta Fue en la autopista Valencia Puerto Cabello Y todavía no tapan los huecos Todavía no tapan los huecos No, y aparentemente Tiene muy afectado ¿Cómo se llama? El viaducto de la Cabrera Efectivamente Porque ayer Leí una información Donde decía Que caramba Esos son los meteoritos Teledirigidos Sí Los teledirigidos Sí, meteoritos Teledirigidos El sistema de guía tendrán Porque son muy precisos En ese sentido A veces esté previsto Que con estos meteoritos Que vengan ahora Sepan dónde caer Ya está el cráter esperándolo O sea No voy a caer en cualquier lado Sino que ya está el agujero En la autopista esperándome Ah, tú estás hablando De meteoritos inteligentes Exactamente O sea que Donde cayó La anterior Va ahí A ese lugar Para no seguir rompiendo ¿Rompiendo qué? La carretera Ok Una vez más Guillermo ¿Qué edad tienes tú? La misma que vos ¿45 años tienes? Sí, señor Voy a cumplir 46 en junio Muy bien Muy bien Págate No, está bien Está bien Está bien 46 cumpleaños Cumple 46 años Una edad bonita No, no un meteorito que llegue Y tapan otro meteorito Bueno Estás con nosotros Trabaja, dijiste Claro Está aquí todos los días Bueno, cumple el horario Por lo menos Bueno, sana 614 Entonces fíjense una cosa Esta Esta lluvia de meteorito La imagen La imagen es Impresionante Para parecer de ficción Para parecer de ficción Al ver esta lluvia Esta lluvia de meteorito Sobre Rusia Corea del Norte dijo Queremos comprar 5000 de esos Queremos comprar 5000 de esos Sí, no importa ¿Cómo se llama el malandro este? El pequeño El heredero King Jong-un King Jong-un Junior El del video del Gangnam Style No, ese no es el mismo No, ese es el mismo Se parecen Se parecen No, no, no No creo que sea el mismo No, no, no Claro Que se monta como un caballo No, no, no De hecho yo no creo Que divertido Amas hubiera pensado yo En un baile como ese Mira que bien le fue A Kofi Annan El otro Demás acá No, no, no Genial Bueno, pues resulta que Esta lluvia Esta lluvia de meteoritos Los rusos Los rusos Fue en En los montes rurales En los montes rurales Exactamente Dividen Europa de Asia Sí, de Asia Ah, tú sí sabes No, no, porque lo vi Un mapa y digo ¿Qué mancha? Esa no es una mancha Son los rurales Los rusos Dijeron que 75 Es que además Los estudios Hoy día la tecnología Puede ofrecer Datos reveladores Al instante Y muy precisos Muy precisos Los rusos dijeron Que el 75% De la lluvia de meteoritos Fue Cool Ranch Y el 25% restante Era Mega Queso Y no hay mil islas De los meteoritos No Qué raro, vale Que poca variedad De sabores tiene La gastronomía rusa Lo estoy buscando No, no, no Meteoritos Sí Meteoritos Cool Ranch Y meteoritos Hay diferencia La diferencia Y los meteoritos Mega Queso Hay diferencia entre Meteoritos 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 Cool Ranch Meteoritos Sí ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí Hay diferencia entre Asteroide y meteorito ¿Cuál es la diferencia? El meteorito Una vez que entra A la atmósfera Es un meteorito Y cuando son muy chiquitos Son aerolitos Y esos tipos de cosas Que yo me aburro Para contar Interesante eso Los aerolitos ¿Qué es un aerolito? Un aerolito Es lo mismo que un meteorito Pero cuando es más chiquitico Un aerolito Es como un meteorito Del tamaño de un perolito Exactamente Y hago la estrella Hago una vuelta de carnero Me levanto Y saludo al público Mira parece Un aerolito ¿No es un meteorito En aerosol? Da la Mira Acá se decía Que era bastante grande Porque si es de menos De 50 metros Se desintegran Casi siempre En la atmósfera O sea Tiene que haber sido Mucho más grande Para haber llegado A la atmósfera Fue 51 metros Sí 52 Aerolito De griego Aerolito Piedra aérea ¿Qué dice? Aerolito Piedra aérea Un aerolito Sí Aquí dice Aerolito Cuerpo caliente De naturaleza Petra Que penetra En la atmósfera Y es recuperado Ah, cuando se recupera Cuando se lo consigue recuperar Es un aerolito Sí, sí, sí Es un aerolito Bien bonito Un aerolito Aquí hay varios Son las 6.16 Tengan muy buen día Sintonizan de nuevo En la mañana Con el fin de semana Maca en la Mega Más información Para más ble Very Aerolito Aerolito Que印象 Aerolito ¡Gracias!